La Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia liberó a 415 personas de la cárcel, es decir, más reos de lo establecido por el juez de Alajuela, Mario Rodríguez. Se procura que ellos se concienticen respecto al daño que causaron eventualmente a nivel social y también que sean conscientes de que tienen que buscar un proyecto de vida, de manera tal de que cuando se reinserten a la sociedad no reincidan en la comisión de un hecho delictivo. Luego de todo el proceso de atención que se les brinda, son sometidos a procesos de valoración para determinar si están aptos para ser desinstitucionalizados. 65 reos fueron liberados por cumplimiento de la pena y 230 reubicados en el régimen semi-institucional. Otros 120 casos están en espera, 68 del ámbito A y 52 del ámbito B. Al 8 de diciembre del año anterior había un 59% de hacinamiento carcelario, ahora un 30%. La población penal en la visita del señor juez era de 1.530 privados de libertad y a hoy tenemos 1.252. O sea, esas cifras nos dicen que se ha reducido sustancialmente la población y aún así los funcionarios del centro penitenciario continúan efectuando la valoración técnica de los privados de libertad conforme se tiene establecido por reglamento, porque aquí es importante aclarar que no se trata de una liberación de privados de libertad, sino una reubicación en otros centros de menor contención. El Ministerio de Justicia solicitará una nueva visita de inspección para comprobar las condiciones en las que viven los privados de libertad de nuestro país.